Seis horas de lluvia ocasionaron que los ríos Tiaune y Esmeralda se desbordaran. Los barrios 24 de Mayo, Propicia 4, Tigüenza, 50 casas, han sido afectadas por inundaciones que afectaron todas las casas. La provincia de Esmeralda soportó una tormenta eléctrica por más de seis horas. En las zonas rurales los ríos crecieron provocando inundaciones, afectando a cientos de casas en diferentes lugares. Cada vez que llueve, lo que es inmensamente por la parte de las riberas del río, por la parte de arriba de las cabeceras, siempre hay inundaciones. El pedido del puro de contención está desde hace muchos años y no se ha hecho presente, no sé qué es lo que está pasando con las autoridades. Esto es cada cuatro o cinco años que venimos sufriendo esta problemática aquí en el barrio, solamente aquí en el barrio, también en lo que es aquí, las 50 casas. Todos los vecinos de allá están todos hundidos, estamos ayudándolos aquí, por eso esto ya está mojada, los niños todos, todos aquí ayudándoles, metiendo los puercos, todos. Estamos hundidos, comenzó a las siete de la mañana esto a hundirse. ¿Hay más casas afectadas? Todas esas casas de allá, miren, miren las casas, a la vez, todas hundidas allá. Los moradores de estos sectores están pidiendo a las autoridades que se hagan presente para ayudarlos, ya que muchos de ellos han tenido que subir sus pertenencias al techo de las casas. El cuarto está lleno de agua, el colchón de ahí está lleno de agua, allá la cocina, siempre que sube al río le afecta a mi abuelita, a los vecinos de aquí. Como a esta familia, les tocó poner sus enseres en buen recaudo y así evitar daños en sus pertenencias. En la terraza tuve que subir todo, aunque no tengo techado, pero ahí voy a venir con plástico. Igual me tocó dormir ahí porque los ladrones, pues, me tocará dormir ahí, miren otras cosas he subido. Sí, estaba en el trabajo y del trabajo me llamaron y tuve que venirme enseguida a la carrera. Me llamaron porque ya vino, ya los vecinos le están llegando aquí al maestro a subir las cosas. ¿Las cosas nos tuvieron que subir al segundo piso? Al segundo, pero una parte, otra parte no va a venir tan solo a subir. Estamos un poco preocupados, sí, porque tengo una señora de 63 años que es diabética, me tocó subir al segundo piso, entonces aquí en la parte de abajo está todo inundado, como ustedes pueden mirar. A muchos les tomó por sorpresa la creciente del río Tiaune, el cual se mantenía muy bajo. Y con las lluvias se convirtió en un río muy caudaloso y extremamente peligroso. Gracias. 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 Gracias.